Gracias por la información. En la Loma del Escobero se presentó un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados cinco vehículos. El incidente dejó seis personas lesionadas, pero sin gravedad. Un vehículo que descendía por la Loma presuntamente se quedó sin frenos y posteriormente colisionó con dos motos, una bicicleta y un taxi. En el hecho se registraron seis personas lesionadas, de las cuales cuatro fueron trasladadas a los centros asistenciales Manuel Uribe Ángel y Santa Gertrudis. El accidente requirió refuerzos de bomberos Sabaneta y según los últimos reportes, las seis personas se encuentran fuera de peligro.